Peluche somos, somos la familia muy unida está, familia peluche somos, tenemos tanto tiempo para soportar, Ludovico peluche... ¡Fedrica por favor, insecto! ¡Fedrica! ¿Por qué estás revisando mi celular? ¿Me puedes explicar quién es esa tal Camila? Ah, es Camila Cabello, una chica de Ciudad Cabello que le dio por cantar la de... ¡Familia peluche somos! A ver animal, ¿y sabes lo que dicen de las mujeres de Ciudad Cabello? ¿Que son guapas? No ¿Talentosas? No ¿Delgadas? No ¿Sexis? No, Ludovico, que son ofrecidas Ah, pues queda divosas, ¿y qué andan ofreciendo o qué? No te hagas que la Virgen te habla a caro de colchón de hotel de paso ¡Ya suéltame! Suéltame, ni que tuvieras la suerte de Ovidio No te voy a soltar, Ludovico, hasta que me digas en este momento si ya cambiaste el peluche por el cabello Ay, ¿cómo crees? O sea... Ay, ¿cómo crees? O sea... No porque esté guapa, delgada, atlética, sexy, significa... Ah, y joven, significa que yo voy... Ah, o sea, ¿tú crees que esa señorita es más joven que yo? O sea... O sea, ¿te gustan, Humil? Más jóvenes que yo Eres un pederasta La pederasta eres tú O sea, yo... Ya dime qué quiere esa señorita Ella no quiere nada, Federica I love it when you call me, señorita I am... La Catrina Abuelo!